María Fernanda Cabal no baja de, mal ejemplo, para los jóvenes a Petru tras revelaciones de Antonio García. Este sábado 11 de mayo, Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del ELN, acusó al presidente Gustavo Petru de haber pedido y recibido dineros de ese grupo armado. Según su relato, esto habría sucedido en la década de los 80, cuando el mandatario era integrante del M-19. Hablando de economías ilegales, de las que le gusta hablar a Petru Gustavo, recuerdo que en la mitad de la década de los 80, siendo apenas el un dirigente regional del M-19 en Santander, nos solicitó que, lo lleváramos, en unos impuestos que el ELN estaba cobrando al transporte, dijo García en la red X. Y agregó, efectivamente, lo llevamos y les entregamos un, billete, de un impuesto cobrado. Él y su tropa se gastaron ese, billete, en trago y francachelas, no en la lucha. Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras. En respuesta a los mensajes del comandante del ELN, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, señaló que la guerrilla le recordó al presidente sus, vergonzosas andanzas, y aseguró que él es un, mal ejemplo, para los jóvenes. Petru, este también es golpe blando. EL ELN le recuerda sus, vergonzosas andanzas. Qué mal ejemplo para los jóvenes resultan usted y sus fanáticos. Este país clama grito justicia y verdad que usted jamás dio, dijo Cabal.